Zapatería Ángel Martínez, los mejores descuentos en toda la gama de calzado para hombre y mujer. Siempre apostando por las mejores y la mejor calidad para todos los estilos. Visita Zapatería Ángel Martínez en calle Burgos Nuevo 1 en el centro de León. Muy buenas noches. Tenemos que empezar, como no podía ser de otra manera, después de este parón navideño, con un feliz año nuevo. Y a todos los amantes de la Semana Santa que nos ven, pues hay que decir que ya queda menos. Estamos a 80 días aproximadamente de que lleguen los días de nuestra Semana Santa. Y ya volvemos con todos ustedes para hablarles de Semana Santa, de lo que nos gusta. Y bueno, pues teníamos ya una entrevista pendiente hace un tiempo, porque ya hace un tiempo que fue el nombramiento del que será pregonero de la Semana Santa 2023. Pero como los dos andamos bastante liados en temas laborales, pues lo hemos ido dilatando hasta este momento que ya es. Julio, muy buenas noches. Muy buenas noches, Marcelino. Julio Saurina, pregonero de la Semana Santa 2023. Luego hablaremos de otras facetas de Julio, pero en primer lugar quiero que nos transmitas cuál fue tu sentimiento cuando esa noche Manolo cogió el teléfono y dijo Julio, tienes el placer y el honor de ser pregonero de la Semana Santa. Bueno, voy a mentir ahora y voy a decir que de alguna manera yo sabía que en las ternas de pregoneros estaba circulando mi nombre, cosa que es un inmenso, absoluto honor. Un orgullo muy grande. Yo soy papón, soy un papón de a pie. Es un pregonero papón, como ha habido otros extraordinarios y otras extraordinarias pregoneras y pregoneros. Y la verdad es que, bueno, pues fue una noche distinta, emotiva, especial, porque además León es pequeño, los círculos son pequeños. Y en el momento que el presidente de la Junta Mayor, Manuel Ángel, me llamó, empezó a sonar mi teléfono y bueno, pues abrumado, abrumado. Bueno, ya vamos ahora, antes de empezar el programa y tal, todavía no tienes lógicamente, pero ya tienes la línea de trabajo por donde va a ir el pregón. Creo que sí, creo que sí, porque el tiempo apremia y los días pasan y le dedico al pregón todo el tiempo que me permite, sobre todo la parte que todo el mundo que me conoce es la que tengo creativa, que se me ocurren ideas, que voy intentando desarrollar, componer, pues para estar a la altura de lo que se merece nuestra Semana Santa y para cumplir con ese encargo, que posiblemente me enfrento al mayor encargo que me han hecho en mi vida. O sea, que a partir de ahí espero, pues eso, estar a la altura y que el pregón refleje lo que yo soy, un papón, y que el que está enfrente, sentado, bueno, más que enfrente, el que está acompañándome o yo acompañándoles a ellos en el auditorio, se vea reflejado en el pregón. Un pregón que eso, recordemos, desde hace unos años cambió la ubicación al auditorio. Tú, que has estado ahí en ese auditorio, cuando te subes a ese púlpito delante de tanta gente, impresiona. Sin duda ninguna. Además, nunca pensé, parece que es falsa modesta y todo el mundo dice, bueno, ¿cómo no ibas a ser? A mí siempre me ha gustado contar lo que pasa alrededor. Yo soy de Trascarrillo, lo sabe todo el mundo, soy de una persona, creo, me creo dialogante. Me gusta saber, me gusta indagar, me gusta investigar, entre comillas, me gusta un poco hacer de mantenedor, pregonero, mantenedor, dámalo como quieras, me ha gustado siempre. Evidentemente, si no te gustara, esto no lo podrías hacer. Pero es cierto que no soñó un papón, un crío, que se sentaba en un recorrido industrial a ver a grandísimos pregoneros y pregoneras que ha habido en la Semana Santa de León, que un día le tocaría esta responsabilidad, ¿no? Con lo cual, insisto, orgullo, satisfacción y antes de que me olvide, agradecimiento pleno absoluto a las 16 cofradías que forman nuestra querida Junta Mayor de León, de la Ciudad de León, porque yo creo que soy el pregonero de la Semana Santa de León y ahí se tienen que ver representados todos. Lo estoy intentando encajar de esa manera, espero que después lo pueda llevar a efecto. Seguro que sí, estamos seguros de que sí. Vamos a pasar a otro plano, bueno, muchísima gente, todo el mundo prácticamente ya te conoce, por tu labor y porque también es una persona que por tu puesto y tú en la Cámara de Comercio, bueno, pues se te suele ver en el mundo paponil. Pero vamos a irnos a tu juventud, o sea, ese Julio Saurina que viene de una familia de papones, ¿cuál es tu trayectoria como papón? Bueno, yo soy hijo de un papón y también digo que en cierta medida de una manola que tuvieron la felicidad de encontrarse, somos tres hermanos que nacimos en una familia con unos valores cristianos, donde mi padre era un apasionado absoluto de la Semana Santa, importante, no solo de su propia cofradía, sino de lo que era la Semana Santa en León y lo que representaba la Semana Santa. Y esto nos lo inculcó y fuimos creciendo y de hecho los tres hermanos seguimos, no solamente los tres hermanos, sino la generación que viene detrás nuestro ya está vinculada a la Semana Santa y creemos en esta tradición, somos creyentes y estamos de alguna manera vinculados de por vida a lo que es nuestra tradición, para mí siempre la más singular y la más importante de cuantas tiene León. Yo empecé, pues, soy hermano de Dulce Nombre, soy nazareno, ahora decimos nazareno, empecé siendo, bueno, pues un niño de la cruz, un niño que va en filas, que la acompaña de la mano de su hermano, después tuve el honor y la satisfacción y el orgullo que siempre tendría a gala de ser la bandera de nuestra madre dolorosa, es una cosa que a mí me marcó mucho, cuando era un crío me marcó muchísimo y luego tengo la grandísima suerte también de pujar nuestra madre dolorosa, la madre dolorosa de Dulce Nombre. Eso no quita que, evidentemente, todo el mundo que me conoce sabe que yo tengo dos pasiones fundamentales, muchas devociones y dos pasiones, otra es, evidentemente, la margenica del mercado, donde están representados absolutamente todo lo que estábamos hablando ahora, todo lo que representa a mi familia, mis orígenes, mis abuelos, mis padres, mis tíos, los que me enseñaron a continuar por esta senda de tradición y a los que les debo prácticamente todo lo que soy. Hablabas eso del Dulce Nombre, vamos a sacar el tema, hace una semana ha habido una votación para, no te voy a poner en el compromiso de que me digas si mejor el antiguo o el nuevo, pero estos cambios en cofradía, dos cambios el mismo año, quitamos el ensanche, encima no podemos pasar por la rúa, solo un año con este encuentro sin los pasos, ¿no hubiera, a lo mejor hubiera sido mejor madurar un poco más la situación? No lo sé, no tengo un criterio técnico como de hecho el abad, el actual abad de la cofradía de Dulce Nombre hizo una exposición extraordinaria, una exposición extraordinaria, fundamentada, trabajada, con mucho trabajo detrás como en todas las cofradías, siempre me gusta destacar el gran trabajo aquí detrás de todas las cofradías, lo que las juntas de gobierno, los equipos de montaje, los hermanos que ayudan, trabajan durante todo el año, porque Semana Santa no lo voy a desvelar, son 10 días o una semana, lo vamos a dejar ahí, pero respecto al encuentro, yo no creo que haya sido, como algunas mentideros hablan por ahí, un experimento, sino una manera de buscar una evolución en la tradición, yo creo que la evolución no está reñida con la tradición, ahora vamos a volver a un formato tradicional, un formato de como siempre se ha hecho el encuentro, en el que yo tengo la suerte de ser parte activa por lo que decía antes de mi condición de bracero de la Dolorosa, y vamos a ver qué pasa, vamos a ver cuál es la mejor solución que contemple todas aquellas peculiaridades que tiene el encuentro, que son de respetar, sin duda ninguna, y el trabajo que han hecho la comisión, que se ha encargado un poco de valorar el tema del encuentro, la junta de gobierno, y todo lo que realmente, claro, es que estamos hablando que trasciende mucho más allá de una cofradía. Es que el encuentro es un momento que es de toda la Semana Santa Teresa, es de todo el mundo y por eso tiene muchísima repercusión, pero bueno, ya lo has dicho tú muy acertadamente, porque ya me lo han dicho, y bueno, ya les adelanto que el Abad estará muy pronto aquí con nosotros también para hablar precisamente de eso, y creo que fue una exposición magnífica, planteamientos, dejando todo bien claro, cómo haya sido la evolución, el trabajo, los estudios, los pros, los contras, y bueno, pues que ahí quedó y a la decisión de los hermanos. Y ahora en una asamblea que, como en cualquier cofradía soberana, a tomar la decisión de volver al encuentro tradicional, vamos al encuentro tradicional, sobre todo vamos a conservar, porque insisto, esto me gusta mucho decirlo, porque además creo firmemente en ello, la evolución no está rellida con la tradición. Si hay que evolucionar, hemos evolucionado muchas cosas, Marcelo. ¿Qué sería de nosotros si no hubiéramos evolucionado la música? Nuestra maravillosa música, envidia de muchísimas semanas antes de toda España, que hace poquito hemos tenido 33 encuentros, y personas de otras cofradías de fuera de León y además, estaban maravillados de la música que se hace en León en Semana Santa. Bien, pues igual que la música, los tronos, el adorno, el montaje, absolutamente todo. Y hay que pensar que hoy en día las cosas no es una ciudad, ni es una sociedad de hace cuatro siglos. Esa es la sociedad de hoy, hay que mirar hacia adelante, hay que evolucionar, y vamos a ver qué pasa. Sobre todo vamos a tener claro una cosa, la asamblea soberana ha tomado una decisión, adelante con ella, y esperemos que sea para bien de todos. Otra cosa también tradicional, y ya se convierte en tradición, porque aquí en León es eso, el primer año es novedad y el segundo ya es tradición, pero bueno, ya lleváis muchos años haciéndolo por tu trabajo, al frente del Departamento de Comunicación de la Cámara de Comercio, la campaña de León Ciudad de Semana Santa. ¿Cómo surge esa idea? Cuéntanos un poco, porque yo ya lo sé, pero bueno, de mano de otro gran papón, surge la idea de que la Cámara tiene que ayudar a la promoción a esa Semana Santa. Bueno, la Cámara estuvo muy vinculada siempre a la celebración de la Semana Santa y a la tradición. De hecho, sin duda ninguna, ahí están los archivos, fue la primera entidad, digamos, de alguna manera social de León, que ayudó a publicar la primera guía de Semana Santa, la primera guía que conocemos hoy en día como coquilla de procesiones. Después también hizo una edición de vídeos distintos, porque nosotros consideramos que la Semana Santa, siempre con el respeto a la tradición que hablábamos antes, es un producto turístico, el de mayor valor que tiene la ciudad. El anterior presidente de la Cámara, y estando en el Comité Ejecutivo, Pablo San José, Capón, que todo el mundo conoce, bueno, pues plantearon la idea y a mí se me encargó, porque coincidió que en aquel momento llegaba la institución a trabajar y también sabían que tenía una vinculación con la Semana Santa. Eso ha ido evolucionando, estamos cerca de los 20 años y la actual presidencia, la actual presidente de la Cámara, tiene el convencimiento de que hay que seguir apostando por León Ciudad de la Semana Santa, porque es un valor imprescindible para el comercio, para el turismo, para la industria, para todo lo que gira en torno al movimiento económico de la Semana Santa. Pero ojo, insisto, siempre con el respeto a la tradición, no olvidarse de dónde venimos, no olvidarse de que esto es una celebración religiosa, es una celebración religiosa, y a partir de ahí, con ese respeto, intentar poner en valor algo que es único y singular. La prueba lo has visto, y prueba de que el trabajo está bien hecho, y es que los mentideros cofrades, las redes sociales, todo eso, cada vez que sale un cartel, un algo, un tal, no sé qué, siempre tienes tus pros y contras, sin embargo, cuando habla la Cámara, palabra de Dios, no hay, porque es un trabajo que se hace desde el cariño, se hace desde, pues eso, inculcar los valores y tratar de decir, no, mira, es que nosotros apoyamos toda la Semana Santa. Si no hay ninguna, por eso nuestro eje principal, la verdad es que parece que lo digo, porque tiene mucho que ver conmigo también, pero el eje principal que se determinó fue la Morenica, la Virgen del Mercado, porque es la Virgen de todos los leoneses. Ahí estamos todos representados, no es Semana Santa, y sí es Semana Santa, con lo cual pensamos que era una oportunidad muy buena también para atraer gente la semana anterior a la semana principal de Semana Santa, y de hecho ha empezado a dar sus frutos. Empezamos haciendo 25.000 postales, que nos llamaba todo mundo loco, postales, que mandábamos en la correspondencia comercial, que entonces trabajaba mucho más, y se enviaba a todos los sitios, a las embajadas, a las cámaras de comercio de España, a las distintas entidades, fuera del extranjero, a todo aquello donde queríamos que podía haber una posibilidad de hacer sonar el nombre de León Ciudad de Semana Santa, que por cierto, León Ciudad de Semana Santa nosotros lo tomamos del libro de Máximo Callón Dieguez, no, de Máximo Valdariso, perdón, padre del actual cronista, también cronista de la Ciudad de León, donde dice que León es Ciudad de Semana Santa, nos pareció una frase magnífica que ya se ha hecho muy popular, y que ya utiliza todo el mundo, de lo cual nos sentimos orgullosos, nosotros recuperamos ese lema, León Ciudad de Semana Santa y ahora lo utiliza desde Junta Mayor hasta cualquier cofradía, y me parece que es muy bueno porque es un lema universal, León es una ciudad de Semana Santa, y hemos puesto, tratado de poner en el escaparate aquello que podemos ofrecer al mundo, nada más, ni nada menos, empezamos con aquellos 20.000 postales y hoy como tú bien conoces y casi todos los que nos ven conocerán, hemos hecho absolutamente de todo, carteles, postales, DVDs, chapas, pins, un libro maravilloso que Máximo Cañón Dieguez ha publicado el año pasado con la Cámara, una faceta maravillosa de Jorge Revenga Sánchez, León Paso a Paso, es decir, artículos de promoción que son capaces de llevar nuestra Semana Santa a cualquier punto de España o incluso de extranjero, y que además es que nos lo demandan, hacemos una publicación y tenemos el correo electrónico de un dado pidiendo de leoneses que vienen en el extranjero, de gente que ha visto la publicación que si se la podemos mandar, que efectivamente se la mandamos, y yo creo que eso crea, digamos de alguna manera, un cultivo, un cultivo que estamos ahí pendientes antes del acuaresmo para que a nadie se le olvide que León es una ciudad de Semana Santa. Sí, sí, sí. Eso, toda esa programación lleva un trabajo previo muy fuerte, seguro que ya tienes en marcha la campaña de este año. Hemos hablado de ideas porque además la Cámara después fue creciendo en la promoción y también hace algo que para mí es francamente bonito e entrañable, que es que nombramos cada año una distinción de personaje singular. ¿Por qué? Porque nos parecía que aparte de hacer la promoción fuera, ¿quién somos nosotros para hacer una distinción dentro? Pues lo hacemos desde el punto de vista de cariño. Como dice siempre nuestro presidente, es una cosa casi testimonial, ¿no? Es una cosa de andar por casa, pero que tiene una regambre ya y que la gente lo ha valorado muy bien en lo del personaje singular de la Semana Santa. Y bueno, pues hay conversaciones, hay una pequeña comisión dentro de la Cámara coordinada y dirigida por el presidente y el secretario general, donde se valora, se habla de posibles candidaturas, o candidatos, y a partir de ahí pues vamos trabajando ya en fechas de presentar un cartel, una postura como siempre y alguna novedad que espero que podamos tener novedad este año. Y estos últimos años no solo personaje singular, sino entidades. Entidades. Recordemos eso, la Guardia Civil, las monjas. Las monjas carvajalas, que yo creo que era algo de justicia porque la labor que han hecho las carvajalas de siempre, en cuanto a, han prestado sus instalaciones a muchas cofradías para que puedan sacar su procesión, pero a la conservación, a la reparación de enseres, al bordado, y sobre todo esa doble faceta que a veces se nos olvida es que León es necesariamente peregrinos, peregrinos que las carvajalas atienden con maestría suprema y que han hecho una labor incomiable y yo creo que era una manera muy bonita de reconocerles un trabajo que a veces en León tenemos esas cosas que no reconocemos mucho el trabajo de los leoneses. Entonces la nómina de personajes singulares empezó con grandísimos personajes singulares, Luis García Zurdo, Enrique García Centeno, fallecido párroco del mercado, Victoriano Kremer y después fuimos evolucionando y hemos visto que había posibilidad también de reconocer a un colectivo. No se ponen los tiros ahora, todavía no hemos hablado del tema, pero lo que es cierto es que tratamos de que sea siempre algo pues eso, como dice el presidente entrañable y singular y de alguna manera nuestra modesta contribución es decir aquí hay alguien que ha hecho algo por esta ciudad que es hacer Semana Santa. Esa labor de hacer Semana Santa también viene vinculada lógicamente como lo puede ser de otra manera desde el ayuntamiento, colaboración y demás. Tú que estás también dentro de cofradías y que lo es y que por tu labor dentro de la cámara hablas con gente de otras ciudades y otras provincias ¿tienes conocimiento de si en otros sitios dan más, dan menos? ¿Cómo piensas que es la vinculación del ayuntamiento? No podría cuantificar económicamente el catálogo de subvenciones que puede haber en cualquier otra ciudad que tenga un rango de Semana Santa como nuestro que no está tan lejos. Estoy pensando en Zamora, estoy pensando en Valladolid, incluso en Palencia a otro nivel distinto a nuestro pero también y demás. No catalogaría el tema de subvenciones. Pero sí diría que la implicación del ayuntamiento en cualquier corporación ha sido máxima porque hay que pensar muchas veces que todos los servicios municipales se vuelcan con las confradías para tener la calle impecable y limpia el cuerpo de policía local espectacular como nos da cobertura para que podamos sacar adelante la procesión la protección todo eso evidentemente no se ha cuantificado o a lo mejor sí se ha cuantificado lo desconozco pero es verdad que su apoyo es máximo a una celebración de tradición que saben que es un emblema muy importante de la ciudad yo creo que ahí no ha habido corporación que no haya estado y de hecho actualmente nosotros mantenemos una línea de comunicación en temas de promoción toda la semana santa pues vamos de la mano del ayuntamiento y el ayuntamiento de la mano nuestra y bueno en cualquier dos casos no hay ningún tipo de diferencia respecto a otros años atrás el ayuntamiento yo creo que siempre ha estado en esa disposición de apoyar la semana santa y hombre evidentemente siempre se puede hacer más pero también los recursos son limitados entonces hay que tenerlo en cuenta hay que poner la balanza las dos cosas tenemos ahí muy cerquita Fitur ¿sabes si hay alguna actividad prevista? no los conozco no tengo conocimiento del tema no lo sé ahora mismo no lo sé nosotros hemos ya tenido una comunicación muy grande a nivel de promoción turística empresarial y demás y ahora mismo te estaría hablando de un tema que a lo mejor igual hay algo pero no vamos ya a ir terminando esta entrevista aunque estaríamos horas y horas charlando de semana santa como julio como papón la semana santa pues bueno han sido ciclos hemos tenido momentos de estar en la cumbre momentos difíciles la pandemia hizo el año que hizo hemos ya tenido un año de normalidad después de la pandemia cómo ves el futuro de la semana santa de león bueno la verdad es que uno cree que el futuro es lo que uno mismo ve y yo creo que no es cierto el futuro es un poco lo que nos rodea yo siempre pienso que el futuro es lo que nos rodea todas las confradías con las que hablas estos días afortunadamente han sido muchísimas las confradías por no decir prácticamente todas que te llaman pues para felicitarte para dar enhorabuena para prestarte su apoyo y demás y hay una gran preocupación por aquella falta que tenemos ahora mismo de braceros braceras de hermanos para poder sacar adelante las procesiones yo creo que es más una cuestión de renovación y lo que tú has dicho una curva de subida y bajada es como la montaña rusa ha habido épocas esplendorosas a tope de creación de digamos de alguna manera oye vamos a hacer paso nuevo porque hay hermanos que lo están demandando cogeas cuatro palos dos faroles y tal y sacabas un paso nuevo porque necesitabas y ahora estamos vivos en un momento que a lo mejor hay una caída y esa caída como hay que mitigarla desde mi humilde punto de vista siempre con un algo que ha funcionado toda la vida que es cariño al papón la receta funciona los niños las niñas fundamental que se vean representadas que se sientan orgullosos de su cofradía que sepan que es cofradía que sepan que es Semana Santa que sepan que están haciendo ahí cuando salen a la calle acompañando de su imagen titular o el día que les toca salir en procesión porque es el digamos de alguna manera el culmen pero lo que hablábamos un poco antes al principio que la Semana Santa sí Semana Santa pero que la labor cofrade son muchos días al año que os lo digan a vosotros que hacéis un programa durante todo el año que tiene que ver con la Semana Santa y hay muchísimo más con la Semana Santa el culmen la obra grande lo que llamamos de alguna manera la fiesta la celebración popular pero hay mucho más detrás y todo eso yo creo que las cofradías sí que están empezando a trabajar con los críos yo veo muchas cosas los concursos de dibujo infantil de colocar los velenes bueno pues un concurso de posta navideña que parecen cosas que a lo mejor no tienen mucho que ver con la Semana Santa porque luego en realidad lo que hacen es enganchar en el buen sentido de la palabra y de alguna manera a los niños y a las niñas para que vayan conociendo qué es cofradía qué es Semana Santa y cuál es el futuro el futuro son los niños sí porque los niños antes con salir con una cruz nos sentíamos ya satisfechos ahora los niños ya no quieren la cruz se ha perdido esa tradición el que no quiere salir con un licenciario quiere salir con un farol quiere salir con 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 y no se dan cuenta de realmente bueno pues la alegría de poder salir con una cruz acompañando y demás entonces sí que esa labor que bueno es que sí que ha habido incluso campañas y se está fomentando el volver a la cruz el recuperar esa tradición de las inmensas filas y filas de niños sobre todo en la mañana de Viernes Santo empezamos a dar la mano yo me acuerdo eso de joven cuando mi padre era de las Siete Palabras y montábamos allí en la Plaza de San Marcelo y tal empezaba a pasar la procesión del dulce y estabas hora y media dando la mano a los niños y tal y sí que claro también por el número se sigue manteniendo pero sí que se ha perdido esa tradición y hay muchos casos que además no ves ni cruces que yo creo que es algo que hay muchas cofradías prácticamente a la totalidad las que tienen cruz como parte reglamentaria que están incentivando que se mueva la cruz porque es nuestro símbolo es nuestro símbolo la cruz y a partir de ahí tiene que ser ese el inicio del papón es decir yo estoy orgulloso de llevar esta cruz y a partir de aquí pues todo lo que venga ojalá que el día de mañana pues llegue a ser el máximo responsable de cualquier cofradía pero a partir de ahí la cruz pero partiendo eso de la base sin duda que esos niños vayan creciendo tiempo tendrán de pujar de salir con lo que sea y tal pero la base de salir que sepan lo que es hacer una procesión con la cruz pues bueno vamos a ver si desde aquí lanzamos el rito a la gente pues eso que vuelvan a recuperar para sus hijos esa cruz de filas yo creo que eso es una campaña preciosa que además es común a todas las cofradías que es volvamos a la cruz de hecho si no estoy equivocado es una frase de nuestro actual pontífice del papa actual que es un poco en la parte de la cuaresma volver a la cruz un poco la representación de la cruz y lo que significa para los cristianos para los católicos la cruz y a partir de ahí yo creo que eso sin grandes alardes es muy sencillo los niños que vuelvan a tener su cruz y vuelvan a hacer filas con las cruces que efectivamente sí que hay algunas hermandades y cofradías que lo tienen como mucho más reglamentado y otros que de alguna manera pues si los niños no han llegado a tener la cruz no van a hacer digamos un escarnio en este tema pero volver a la cruz me parece importante porque es el primer símbolo de un papo si no hay ninguna Bueno Julio ya para terminar seguro que vamos a llenar el auditorio entre todos pero pues eso unas palabras de sé que van a ser de agradecimiento a todos por este nombramiento pero de cara al público un último arenga de Julio Pregonero espero y deseo es mi ferviente deseo que en el Pregón como decía antes de un papón yo soy un simple papón nada más que un papón se vean representadas muchas de las familias de papones como digo siempre no de papones viejos y nuevos sino de papones porque papones viejos y nuevos esa cosa a mí no me ha gustado nunca yo siempre he pensado que hay papones nuevos no sé por qué además viejos y nuevos papones y que esos papones se vean representados en lo que yo puedo contar en la tribuna ese día a lo que estoy como te decía al principio enormemente agradecido muy orgulloso y que aporte algo que deje un granito de arena que sea mi contribución a algo tan grande como es nuestra Semana Santa y sobre todo volver a mostrar mi agradecimiento a todo el mundo a las cofradías a la gente de la calle que me ha parado que me ha felicitado que han conseguido mi teléfono para llamarme abrumado absolutamente y como dijo pues ahora al oficio ya la tarea el tiempo está cerca y que si Dios quiere pues creo que si no estoy equivocado 25 de marzo estaremos en el auditorio pues golosando la Semana Santa de León que no podía haber mejor oportunidad bueno pues ahí estaremos para seguir y dar ese ese pregón y nada pues a seguir mucho ánimo y nada pues enhorabuena muchas gracias Marcelino gracias por el cariño y todos ustedes señores y señores no se vayan que seguimos con las diferentes secciones de este programa de nuestra pasión nos encontramos en una de las calles de la barriada del mercado una de las calles por donde posiblemente pasan más procesiones más actos profesionales a lo largo de nuestra Semana Santa esta calle es curial una calle estrechita con poca luz donde se simboliza tan bien y llega tan adentro los momentos de esa Semana Santa es una calle que recibe su nombre de aquella época en que la escoria de todas las fundiciones los trabajadores la tiraban y había lógicamente un lugar donde iba toda esa escoria desde tiempos de ancestros recibe ese nombre la calle escurial porque aquí había monederos cuchilleros herreros etcétera etcétera y todas aquellas obras iban a un vertedero que se encontraba en esta zona esta zona que hoy en día sin duda nos lleva hacia las carvajalas una zona de influencia en nuestra Semana Santa sin duda y donde ustedes pueden vivir saborear y sentir muy de cerca la Semana Santa calle escurial entre la calle herreros y la plaza del grano podemos encontrar una de las calles no peatonalizada y de obligado tránsito para las personas que hacen el camino de Santiago la calle escurial que nos lleva directamente al albergue de peregrinos y al convento de las carvajalas es una continuación de la calle de las carvajalas de ahí que en el siglo XVIII se le cite como la calle de carvajal forma con portamoneda hospicio y herreros la encrucijada conocida antaño como la de las cuatro calles dibujando una cruz urbana destaca destaca la primera casa del lado izquierdo de trazo renacentista construida en el siglo XVI sobre su pórtico puede leerse monasterio de Sandoval año 1790 parece ser que perteneció a la orden cisterniense de Santa María de Sandoval que se usaba como posada de los monjes cuando viajaban a la ciudad y que en 1835 fue expoliada por la desamortización de Mendizado a lo largo de nuestra Semana Santa son varios los actos procesionales que desfilan por sus angostas medidas teniendo muchas de las ocasiones que hacer verdaderos esfuerzos braceros y braceras para realizar el giro y librar los cables en su entrada por él discurren el devenir de procesiones como la de la Virgen del Mercado el Viernes de Dolores procesión del Dainos el Domingo de Ramos de la Cofradía del Santísimo Cristo de la Aspiración y del Silencio solemne adoración procesional de las Llagas de Cristo que organiza la Cofradía del Santo Sepulcro Esperanza de la Vida y que llena la calle de toda la simbología de su acto procesional desgarrador en la imagen del Cristo yacente bajo la tenue luz de esa calle procesión de las Bienaventuranzas organizada por la Cofradía Santo Cristo de la Bienaventuranza que bien de mañana ilumina el alma al paso solemne de su titular procesión de los pasos el Viernes Santo casi de madrugada de la Cofradía del Luz de Nombre de Jesús Nazareno con sus trece pasos y muchos de ellos con difíciles maniobras Santo Entierro de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias y Soledad donde entre otros su paso del Santo Cristo libra cables por el buen proceder de sus braceros una calle la del Escurial donde vislumbrar con matices de sentimiento nuestra semana de pasión hoy puedo encontrarte muy cerca señora mirarte directo a tu rostro sentir mi pasión sabiendo a gloria acunándome en el color de tus ojos hoy puedo encontrarte tan cerca que a tu dolor tengo miedo pues fue por los hombres causado y es tal lo que el corazón alberga que no hay compasión y perdón para este mal que te atormenta hoy también necesito encontrarte muy cerca apoyarme en tus manos pues el corazón me tiembla de pena de verte sollozando por la injusticia de la muerte depositada en tu regazo en tus manos quedó el Señor una vez desenclavado no pudimos llorar todos más de lo que tú has llorado ese cielo triste y lluvioso que se cerró para avisarlo el Señor ya es moribundo muerto está el más sagrado piedad eres ya madre es esta escena nudando pasión tras la muerte desconsuelo tras tu manto que no me atrevo a acercarme por no ver tu rostro por no saber cómo hacerte descansar un poco de este sufrimiento consciente de que se nos fue del mundo el que es Cristo yacente Buenas noches y bienvenidos a este nuestro primer programa del año 2023 de alguna forma todos los papones que amamos la semana santa habremos visto el final de la carroza de Gaspar y estamos ya pensando en el siguiente periplo vacacional que va a ser precisamente nuestros 10 días grandes los 10 días de la semana santa como ustedes bien saben habíamos empezado ya esta sección de a golpe de horqueta indicándoles que nuestra intención siempre es contar con personas que tengan cosas que enseñarnos cosas de que contarnos y mucho de que hablar directa o indirectamente sean partícipes de nuestra semana santa porque en la misma hay muchas formas de participar de ayudar y de colaborar hoy sin duda tengo el honor de contar con una persona que podría nombrarle como amigo compañero hermano infinidad de cosas tantas como su periplo en la semana santa leonesa que es sin duda de estar en el top 10 de los papones de la semana santa de león es una persona con ambición dentro de este mundo por hacer cosas por ayudar por colaborar y por organizar si les digo que ha sido bracero que ha tocado en bandas de semana santa que ha organizado programas de semana santa que dirige especiales de semana santa que ha sido pregonero seguramente muchos de ustedes ya sepan que me refiero ni más ni menos que a su asus gonzález su asus bienvenido y muchas gracias por permitirnos contar contigo muchas gracias a ti a vosotros por invitarme qué de cosas has dicho sobre mí no sé si serán demasiadas simplemente un papón que trata de hacer más grande nuestra semana santa como todos pero aún así me han quedado muchas en el tintero no en vano no hace tanto te hemos visto colaborando y participando de forma muy muy activa en el congreso nacional de cofradías cuando no te vemos escribiendo o dirigiendo secciones incluso en este programa donde te tenemos de compañero muy a menudo y es un placer casi me atrevería a preguntarte qué te queda por hacer en la semana santa pues la verdad es que ni siquiera me lo he preguntado nunca esto yo lo entiendo como como un camino como una procesión simplemente vas avanzando y la vida te va llevando por diferentes caminos entonces bueno pues unas veces te lleva unos proyectos otras veces se cierran esos proyectos se inician otros la cuestión aquí es intentar aportar aportar tu grano de arena para con nuestra semana santa para bueno pues para que ese legado que hemos recibido de quienes nos han precedido podamos pasárselo a los que vienen detrás por lo menos por lo menos de la misma manera que nosotros lo conocemos pero si es posible mejorarlo pues tanto mejor ¿no? recuerdo que hace unos años os reunisteis un grupo de paponas y papones leoneses y fundasteis lo que era la horqueta un grupo sin duda muy activo de esos papones y paponas con muchas ideas y que además a diferencia igual de otras asociaciones si habéis sido capaces de llevar la mayoría de ellas a cabo de cambiar un poco lo que había en nuestra semana santa ¿no? bueno de aquella época hablamos de principios de los 2000 ya ha pasado tiempo pues éramos todos pues mucho más jóvenes que ahora y bueno pues un grupo de gente encabezado por Carlos García Rioja que es una verdadera institución en nuestra semana santa pues nos planteamos qué podíamos aportar lo de siempre qué podíamos aportar a la semana santa qué vacíos podíamos encontrar que nosotros pudiéramos de alguna manera cubrir ¿no? y es simplemente lo que hicimos intentar pensar cómo podíamos contribuir a mejorar la semana santa lo mismo que hacemos siempre en aquel momento entendimos que hacía falta un medio de comunicación cofrade que no existía como tal ¿no? y fundamos o nació así la horqueta digital un medio de comunicación en internet el primero que hubo que se dedicó a cubrir las noticias de nuestra semana santa entendíamos que cabían más pregones de semana santa y preparamos lo que se llamó el pregón cofrade consideramos que había que premiar diferentes cuestiones relacionadas con con nuestra semana santa instauramos también el premio la horqueta y también pensamos que se podía plantear el anuncio de la semana santa en forma de cartel de otra manera y presentar un acto público y demás y creamos nuestro propio cartel y es más estas tres cosas las unimos en un acto que llamamos vísperas que coincide con las tres ¿no? bueno eran cosas que en aquel momento pues nosotros considerábamos que era importante lanzar ¿no? y así lo hicimos con el tiempo pues algunas digamos marcamos un inicio y otros vinieron detrás haciendo cosas parecidas y en otras pues se han quedado en el tintero pero esto fue lo más estable y luego pues iniciativas más concretas y puntuales que fueron surgiendo y bueno pues que están ahí para la historia de nuestra semana santa ¿no? pues no sé en su momento sacamos una publicación en pdf que se llamaba recuerdos que era una perspectiva muy personal de cada día de la semana santa o palabra del señor que eran comentarios dirigidos a papones del evangelio diario en cuárez mi semana santa participamos en distintas jornadas bueno no sé hicimos cosas que creíamos que cabían en la semana santa que estaban por hacer y que nosotros podíamos aportarlas y es lo que hicimos ni más ni menos con el tiempo pues lo que decía antes nuestras vidas han ido por diferentes caminos ese proyecto pues llegó a su fin y han nacido otros después y ya está y esto es cíclico como la propia semana santa quienes tuvimos ocasión de vivir en varios años esas vísperas esos momentos esos recuerdos que teníais con personas e instituciones pues valoramos mucho aquel trabajo incluso esas publicaciones que tú dices y que ahora buena parte de vosotros habéis continuado a nivel ya del apoyo de la junta mayor y realizando unas publicaciones extraordinarias o colaborando en ellas nos comentabas que de alguna forma cuando ha surgido en su momento la horqueta hace ya veintitantos años es un poco por cubrir vacíos ¿te atreverías a decirnos algún vacío que encuentres todavía en nuestra semana santa? siempre siempre hay sitio para hacer para hacer cosas ¿no? se trata simplemente de intentar aportar de pensar por dónde pueden ir tú has dicho uno hace bien poco ¿no? que es ese encuentro nacional de cofradías hacía falta en León se planteó en su momento y ya lo tuvimos ¿no? este septiembre pasado con todo lo que se supuso ¿qué será lo próximo? bueno veremos yo siempre he dicho que a mí me gustó mucho el viacrucis que se hizo el año pasado al inicio de la cuaresma como algo vamos a decir extraordinario con motivo del aniversario de la junta mayor ¿no? ¿por qué no instaurar eso anualmente bueno dándole una vuelta a lo mejor o bueno no sé de alguna otra manera pero sí que sacar todas las cofradías juntas al inicio de la cuaresma pues un viacrucis a la calle ¿por qué no? no sería la primera ciudad donde se hace tampoco estoy descubriendo la pólvora pero sí que sí que puede ser algo bonito bueno más vacíos bueno se trata como digo de ir viendo por dónde te va llevando en su momento pues la vida ¿no? en este caso ahí vamos haciendo cosas tenemos mucha costumbre los leoneses de ser un poco especiales la verdad y a veces pensamos que lo nuestro es lo mejor o lo peor porque somos los primeros en criticarlo y a veces poco apoyarlo pero tú que has vivido y has estudiado otras semanas santas igual que decías ahora que un viacrucis no es algo novedoso pero igual si hay cosas que se pueden copiar marcando igual nuestras tradiciones o costumbres o trayéndolo un poco a la forma de ser de los leoneses bueno es un terreno pantanoso es un terreno pantanoso a ver desde mi punto de vista insisto que es el mío la semana santa de león no es ni mejor ni peor que otras es distinta y es la nuestra y se ha ido forjando pues a través del tiempo eso se puede mejorar o cabe en corporaciones yo estoy convencido de que sí copiar cosas hombre dicho así pues no sé si copiar es la palabra pero adaptar otras cuestiones a nuestra tierra pues a lo mejor por qué no y te pongo ejemplos de fuera de la semana santa nadie se queja de la catedral de león y es un estilo gótico que el de leones tiene poco o el fútbol cuánto dinero mueve el fútbol y es un invento inglés o se han calado de una manera o de otra en esta sociedad nuestra a mí me gusta mucho la semana santa de todos los sitios y por poner un ejemplo que siempre parece que nos comparamos con el sur a mí no me encajaría ver aquí un paso llevado a costal no me encajaría y me encantan los pasos llevados a costal me encantan cómo andan los pasos en el sur con su banda y demás en león me costaría verlo porque a lo mejor la forma de entender la semana santa es distinta hay cosas que se pueden copiar ya quisiera yo tener la acción social que tienen algunas cofradías en el sur por ejemplo que pueden gestionar hospitales por poner un ejemplo o grandes proyectos de mucho dinero en favor de sus hermanos y de la sociedad en general de quienes más lo necesitan ya me gustaría a mí poder copiar ese tipo de cosas o poder copiar entre comillas siempre hablando esos programas formativos que tienen las propias hermandades en otras actitudes por poner algún ejemplo pero yo yo no hablaría de copiar es decir en este caso lo que habría sería de detectar una no sé una posibilidad de mejora entre comillas de alguna cosa apostar por ello e intentar adaptarlo a la realidad siempre que tú tienes siempre buscando un encaje no tiene sentido traer algo completamente ajeno y meterlo aquí porque sí desde mi punto de vista pero sí a lo mejor adaptarlo a las necesidades que bueno usted de alguna forma tú tienes y que sí que pueden encajar y sí que pueden que pueden salir hacia adelante desde la naturalidad que es de lo que se trata al fin y al cabo me gusta tu idea de adaptar porque al final lo hemos vivido por ejemplo en la música de Semana Santa adaptado marchas al ritmo de la puja de león etcétera etcétera y si es verdad que sería una pena perder nuestras costumbres o nuestras tradiciones porque como bien has dicho nuestra Semana Santa no es ni mejor ni peor es diferente a veces el copiar te puede conllevar perder tus raíces pero la idea de adaptarlo me parece buena siempre que hablamos de la Semana Santa es de otros sitios y no digo solo el sur porque conocemos otras ciudades o capitales de España sin ir más lejos en Castilla y León con un movimiento muy potente de Semana Santa seguramente destacamos que sus juntas mayores funcionan muy bien y en León al menos me temo y es una pregunta con mucho con mucho por detrás las cofradías ponen demasiadas trabas a la Junta Mayor como si tuvieran miedo a que la Junta Mayor les quitase protagonismo en vez de ser la Junta Mayor la unión de todos para hacer cosas mejores y beneficio de todos ¿cómo lo ves? ¿y qué te digo? pues realmente no sé qué responder quiero decir las propias cofradías sabrán si ponen trabas o no ponen trabas a la Junta Mayor y por qué lo que sí es cierto es que bueno pues a lo mejor la Junta Mayor hay un momento en el que tiene que plantearse cuál es su función y qué es lo que tiene que hacer y las cofradías también y en el conjunto de la Semana Santa ir todos en la misma dirección a mí por ejemplo yo siempre lo he dicho me llama la atención que el funcionamiento de la Junta Mayor que está regulado por unos estatutos y vamos yo no pretendo saltármelos ni mucho menos pero a lo mejor se pueden cambiar pues no sé a lo mejor actualmente quien pertenece a vamos a decir al núcleo duro de la Junta Mayor son los abades naturalmente que forman los 16 y luego un segundo representante que en muchos casos es miembro de la Junta de Seises pues a lo mejor a lo mejor la Junta Mayor tendría que estar evidentemente siempre con los abades de alguna forma presentes pero a lo mejor ese grupo que liderara ese trabajo de la Junta Mayor tendría que estar formado por gente que no fuera parte de juntas de gobierno ¿no? ¿y por qué? ¿por qué creo esto? porque vamos yo nunca he pertenecido a ninguna Junta de Gobierno ni creo que esté capacitado para ello sinceramente pero entiendo que una persona que es 6 o vamos miembro de una Junta de Gobierno o de una cofradía con eso tiene ya más que suficiente ¿no? entonces a lo mejor pues otros terrenos los pueden dejar para otra gente que tenga otras inquietudes o otra experiencia o lo que sea gente que ya conoce cómo funciona la Junta Mayor gente que ha pasado y ya no está no lo sé sería puesto a lo mejor de plantearlo en mi opinión o a lo mejor es simplemente que por lo que sea no sé no ha echado a rodar de cómo tiene que echar y dentro de 3 días que nadie toque nada que todo está perfecto de todas formas bueno pues no sé es cuestión de pensar pero al final la Junta Mayor es la unión de todas las cofradías ¿no? pues son las cofradías quienes tienen que decidir cuál es el papel de la Junta Mayor y es donde queremos ir es cierto que cuando se plantea lo del segundo representante de las cofradías y lo sé porque el planteamiento lo hizo un servidor se buscaba que hubiese siempre una segunda persona de cada cofradía que pudiese aportar a esa Junta Mayor sin la responsabilidad como tú bien dices de estar en una Junta o demás porque puede haber personas muy válidas que no quita que hayan pasado por una Junta de Seises o hayan tenido otro tipo de experiencias se las hay de hecho quiere decir que no o sea no todos son miembros de Juntas de Seises los segundo representantes ni mucho menos hay de todo pero lo que dice es que bueno que quienes no lo son pues a lo mejor pues eso es un punto más que tienen ¿no? yo desde luego lo que sí me da la sensación es que somos los primeros que ponemos trabas a lo nuestro en este caso a la Junta Mayor y como bien decías por ejemplo en el tema de labor social que se ha mejorado muchísimo en la Semana Santa de León en los últimos 20 años no cabe ninguna duda pero creo que aún se podría hacer mucho más y es cierto que igual si todos se unen alrededor de la Junta Mayor es más fácil pedir en ayuntamientos en Obispado en Junta en Diputación donde sea para llevar a cabo esas labores no sé si lo ves de la misma manera es que quiero decir eso es un labor que tiene que pensar la propia Junta Mayor y quien lleve en este caso si es que existe pues ese área ¿no? pero no es quiero decir yo estoy pensando en cofradías por ejemplo en cofradías de barrio que tienen su propia acción social y que colaboran y participan con entidades arraigadas en el barrio y a lo mejor eso no es incompatible con otra cuestión directamente de la Junta Mayor pero tampoco tiene por qué ser una cosa o la otra es decir las cofradías en los últimos 20 años como dices han aumentado mucho la acción social pero ha mejorado en todo en la acción social en patrimonio en actividad en actos en absolutamente todo la Semana Santa ha ido desde mi punto de vista claramente a más entonces se trata de no poner freno y de seguir creciendo pues cada uno en la medida de sus posibilidades unos irán más rápido otros irán más despacio unos focalizarán en unos aspectos y otros lo harán en otros en función de lo que así decidas sus juntas de gobierno o en el caso de la Junta Mayor pues los órganos de gobierno de la propia Junta Mayor yo lo que sí tengo claro es que insisto tanto Junta Mayor como cofradías deben ir juntos y deben ir de la mano en potenciar la Semana Santa cada uno desde su ámbito ni la Junta Mayor debería en la Junta Mayor tiene que meterse en terrenos que no le son propios ni las cofradías a lo mejor en el de la Junta Mayor la cuestión es que a lo mejor lo que tienen que empezar es viendo hasta dónde puede llegar cada una qué hacemos y en qué consiste la labor de cada uno y de otros que yo creo que a lo mejor está claro y a lo mejor pues estamos hablando nosotros de más que muchas veces también lo hacemos hablamos mucho de más bueno bueno desde luego sí que sería para una tertulia densa cambiando un poquito de tema comentábamos antes de lo que fue la horqueta y de que era un grupo de jóvenes con ilusión con ganas de cubrir ahora existe otro grupo de jóvenes que se ha creado en León no hace tanto tiempo y que parece que están siendo muy activos que son los jóvenes papones además participantes de todas las cofradías y hermandades ¿cómo ves la iniciativa? a ver a mí siempre me han gustado iniciativas de este tipo incluso en las propias cofradías lo que también me gusta es que no sea el gueto de los jóvenes estos son los jóvenes y ahí están no son los jóvenes y hacen cosas juntos pero luego los jóvenes también hacen cosas en la semana santa es decir los jóvenes tienen que ser los jóvenes no pueden ser la mano de obra barata de una cofradía los jóvenes tienen que ser quienes también están mamando y están aprendiendo esa labor en las cofradías que en muchos casos ya lo están haciendo tomando decisiones formando parte de sus juntas de gobierno de sus grupos de trabajo de esos sectores en los que se hacen cosas y de eso se trata y en eso se está haciendo y arropados por la gente que tiene a lo mejor más experiencia la juventud es fundamental y es fundamental que hagan cosas y que hagan cosas o que planteen cosas incluso disparatadas porque si no hay cosas de ese tipo desde mi punto de vista el avance va a ser muy frenado entonces hace falta de vez en cuando pues cosas que a lo mejor otros que ya vamos teniendo cierta edad pues no se nos pasarán por la cabeza y por qué no pues hay que por supuesto que apostar por ese tipo de iniciativas y por ese tipo de grupos y esa gente que trabaja y que además trabaja muy bien y darles toda la confianza y más para que lleven a caso su labor como jóvenes y como el conjunto de la propia cofradía sus cofradías digamos personales a las que pertenecen y las que forman parte y que sean ellos quienes formen parte junto con los mayores de pues de esa toma de decisiones y de ese día a día de la cofradía en este caso tú vives muy de cerca los 365 días del año la semana santa incluso diriges un especial de semana santa en la nueva crónica de león me imagino que esa actividad también conlleve y te lleve mucho tiempo mucho esfuerzo y mucho trabajo para poder llenar esas páginas de información de semana santa que bueno en cierta época puntual igual es más fácil pero el resto del año no siempre existe demasiada información vamos a ver esto también ha cambiado mucho en los últimos tiempos actividad cofrade hay durante todo el año en mayor o en menor medida y para cubrir una especial en nuestro caso un suplemento del periódico nosotros vamos de cuaresma a mayo más o menos pero se podría hacer durante todo el año hasta en agosto habría cosas para hacer de semana santa porque a lo mejor hay épocas del año en las que no no tantas pero a lo mejor hay épocas del año en las que no hay tanta actividad vamos a decir de actualidad pero siempre hay posibilidad de rescatar reportajes siempre hay posibilidad de avanzar cosas que van a pasar en el futuro el mundo cofrade no para las cofradías no paran ni en verano y siempre están maquinando de alguna manera cosas nuevas iniciativas nuevas otra cosa es que no se plasmen en la calle o que no se hagan públicas pero cuántas conversaciones en la playa cuántas conversaciones en la piscina cuántas conversaciones tomando una caña en una terraza en agosto de semana santa de vamos a hacer o vamos a dejar de hacer o que se puede o por dónde podemos tirar entonces desde mi punto de vista yo estoy seguro y convencido de que no habría problema para mantener una información desde un punto de vista razonable durante todo el año y por supuestísimo desde lo que viene siendo el curso cofrade desde septiembre desde el Cristo vamos a decir desde la exaltación hasta Corpus Chico si me apuras más desde luego hay actividad siempre las cofradías hacen un montón de cosas lo que pasa es que muchas veces tampoco a nosotros a los medios tampoco nos hacemos lo posible por darlo a conocer quiero decir una procesión un besapies un besamanos un trid o una toma de posesión de la base no sé qué bien a eso sí vamos pero es que en el día a día hay un montón de cosas que hacen las cofradías que a lo mejor no son tan vistosas pero que sí que que sí que requieren o que sí que están llamadas también a darles esa razón de ser por ejemplo hay cofradías que gestionan caritas parroquial ¿por qué no se le da difusión a eso? o un grupo de la adoración nocturna o tantas iniciativas ¿no? o apoyo escolar o reparto de alimentos o acompañamiento hospitalario hay tantas cosas que hacen las cofradías y que no se sabe pues que a lo mejor sí que se puede también ir por ahí ¿no? a lo mejor la prensa generalista no vende nosotros desde luego en nuestro día a día en LNC Cofrade sí que lo intentamos plasmar de alguna forma ¿no? pero vamos las cofradías cada vez hacen más cosas durante todo el año y eso vamos está clarísimo y en los últimos años más y lo hacen muy bien y además lo dan a conocer cada vez funcionan mejor sus medios de comunicación tanto propios en sus redes sociales como los responsables que tienen enviando la información a los medios en este caso que yo recibo como medio ¿no? entonces eso también ha ganado mucho en los últimos tiempos cuando salió la horqueta digital que hablábamos antes a 20 años pues no no se estilaba eso tanto ¿no? y ahora ya es pues más o menos habitual eso facilita mucho las cosas facilita mucho las cosas y es una buena pista para para indagar y ir un poco más allá la pregunta del millón tendremos que ir acabando aunque por desgracia estaríamos horas y horas ¿cómo ves el futuro cercano de la semana santa leones? es una pregunta que yo he hecho muchas veces a la gente a ver yo soy optimista la semana santa va a ser lo que queramos que sea los papones somos quienes la semana santa es iba a decir un producto no es la palabra pero sí que es un legado que está en nuestras manos que reposa en nuestras manos y depende de nosotros lo que queramos hacer con ella yo soy optimista soy optimista en el sentido de que si nosotros somos capaces de cuidarlo podemos seguir hacia adelante hay cosas que no corren digamos que no juegan a favor nuestro por ejemplo el sentimiento religioso no está de moda ser cristiano esto no está de moda entonces lanzar un mensaje religioso ahora mismo pues casi casi como que es contracorriente no hay que tener miedo ni mucho menos y se pueden hacer cosas cada vez hay cada vez la demografía también juega nuestra contra cada vez hay menos menos niños pues el día de mañana pues habrá menos jóvenes y habrá menos mayores y habrá en definitiva menos papones que somos los que los que hacemos posible la semana santa de una manera también juega nuestra cuenta también tenemos que contar con que es un proceso cíclico en los años 70 la semana santa estaba de capa caída en los 90 pegó un un boom terrible ahora empieza ir un poco a la baja se han ampliado pasos se empiezan a ver almohadillas vacías bueno pues vamos a hacer lo posible porque no se vean pero llegado el caso pues habrá que también que tomar que tomar decisiones estamos capacitados para esta transformación nos quiero decir empezamos a ver almohadillas vacías igual los pasos tenían que empezar a ser otra vez un poquito más pequeños pero parece que todo el mundo tiene miedo a la sensación de voy hacia atrás yo creo que no es una sensación de ir hacia atrás es adaptarse a los tiempos la semana santa no la hemos inventado nosotros lleva aquí más de cuatro siglos y ha mantenido hasta hoy y va a seguir y nos va a pasar a nosotros lo que pasa es que como las cofradías y como la propia iglesia en cada momento tiene que hacer una serie de cosas es decir las cofradías en sus inicios enterraban a los muertos y velaban a los enfermos hoy pues se hace de otra manera porque ahí la sociedad ha articulado otros medios para ellos bueno pues las cofradías tienen que encontrar su espacio en este momento en el que estamos y hacer más cosas que sacar pasos a la calle que también tiene que hacerlo por supuesto pero tiene que hacer también más cosas y las está haciendo entonces al final la procesión es tu momento vamos a decir estrella tu momento cumbre pero es que la cofradía hace cosas a lo largo de todo el año entonces la procesión es una más importante seguro pero una más pero es que hay muchas más cosas que hacer entonces en lo que es la procesión en sí habrá que cambiar cosas pues si hay que cambiarlas pues se cambiarán y no pasa absolutamente nada pero bueno vamos a ver vamos a ver qué pasa vamos a trabajar con lo que tenemos ahora mismo y vamos a seguir teniendo para adelante yo sinceramente soy optimista y no creo que estemos tan mal que no es a lo mejor lo deseado bueno y cuando lo es ¿no? está claro bueno pues como ustedes han podido comprobar no me equivocaba cuando les decía que teníamos una persona sin duda muy polifacética dentro de la Semana Santa y muy capacitada de enseñarnos cada vez que que habla eso a sus ha sido un placer te deseo para este 2023 que esté lleno de buenas noticias de mucha Semana Santa y que disfrutemos en la calle y en todos esos actos que nuestras cofradías y hermandades realizan a lo largo del año pues muchísimas gracias a vosotros nos veremos en los actos y siempre y siempre tratando de mejorar nuestra Semana Santa y sin olvidar nuestras prioridades y lo que realmente es importante que muchas veces nos obcecamos en hacer cosas relacionadas con la Semana Santa y hay más vida y hay otras cosas que no podemos descuidar y a ustedes nada más que decirles que les esperamos la semana que viene con otra de estas charlas tertulias entre sin duda papones amigos hermanos que estén ahí que nos acompañen y que disfruten buenas noches y hasta la semana que viene zapatería ángel martínez los mejores descuentos en toda la gama de calzado para hombre y mujer siempre apostando por las mejores y la mejor calidad para todos los estilos visita zapatería ángel martínez en calle burgo nuevo 1 en el centro de león que se casara y leают en toda la gama de calzado 341 amén 232